En este vídeo vamos a leer un artículo que se compone de varias partes de una revista muy rara, una revista tradicional que se llama Revis, al igual que el nombre es el andrógino, y se titula Revolución sexual y tradición. Es de ediciones alternativas, es de los años 80 y, como he dicho, es rarísima y no he visto ninguna otra copia aparte de esta y el número, el primer número que yo tengo, este sería el segundo número. En este caso vamos a leer este artículo que se llama La degeneración del beso, que se compone de varias partes y vamos a analizar cómo, al igual que todo en este mundo profano, todo se acaba degenerando y todo se acaba degradando, incluso el beso, y cómo se acaba normalizando y se acaba tomando por costumbre y, por tanto, se acaba convirtiendo en algún tipo de tradición. Así que es la típica adaptación, normalización, masificación del hombre de hoy día que es un hombre de masas, un hombre de producción en serie, es un hombre que es igual a todos los demás, por tanto, es un hombre que acaba haciéndolo todo para quedar bien ante los demás y poder encajar y ser como ellos. Un caos total, ¿no? Entonces, bueno, vamos a empezar a leer este artículo y vamos a ver qué nos encontramos. En este caso, como he dicho, se titula La degeneración del beso y vamos a leer su introducción. ¿Es necesario besar? Hay un dicho popular que dice, boca besada no envejece. Y comienza diciendo, en los Estados Unidos, hacia los años 30, una campaña de propaganda se elevó en los círculos puritanos contra el beso, considerado como poco higiénico. No conocemos todos los argumentos avanzados por sus protagonistas, pero nos parece que habrían podido apoyarse, algunos años después, sobre el estudio de un estudiante de la Universidad de Oxford, que analizó el beso bajo el ángulo del potencial foco microbiano que representa. Estos hechos podrían ser solo anécdotas si no parecieran reflejar, quizás superficialmente, pero muy verídicamente, una cierta degeneración relacionada con el concepto del besar. El desconocimiento reina actualmente en nuestros espíritus. Para nosotros, el besar reviste un significado amoroso, toma una coloración efectiva, pero nada más. El besar permanece acantonado en los únicos dominios del amor y del afecto. No nos preguntaremos más si al besar pueden relacionarse otros sentidos, otros valores, porque desde hace siglos los hemos perdido. No nos preocupamos, en absoluto, de haberlos neutralizado, nivelado, al mero nivel amoroso u objetivo que le concedemos todavía. Sin embargo, esta importancia del besar que, a primera vista, subsiste, es ficticia o, si se quiere, despreciable. Este último, en las relaciones amorosas, no solo se ha convertido en único, testimoniando la comparación con las diversas maneras de dar lo que presenta el Kama Sutra, sino, además, su campo de acción se ha limitado considerablemente, perdiendo su poder, se ha banalizado, privado de la mayor parte de sus cualidades, ha escapado a su propia magia. El siguiente capítulo es de las múltiples formas de abrazar a los diferentes significados del besar. Y dice un extracto, Y dice el texto, Yo diría más bien besarse como unos animales, ¿no? Tantas preguntas no dan lugar a respuestas precisas. Tantas interrogantes no pueden ser contestadas de manera irrefutable. Se descubrirá que existen interpretaciones que se inclinen en tal o cual vía, según los diferentes sentidos que se habría atribuido al besar, así como a su papel. Sin embargo, sabemos que ciertos pueblos ignoran el besar que no es dado siempre sobre la boca. Los japoneses lo depositan sobre las pestañas y los esquimales en la nariz, a guisa de saludo, pero quizás también porque se trate de la supervivencia de un beso olfativo. A falta de conocer cuál fue su importancia en la prehistoria, tenemos la certidumbre de que la antigüedad grecolatina habla de él. En la Ilíada y en la Odisea, Homero hace alusión en diversas ocasiones al beso paterno. Héctor abraza a su hijo antes de partir al combate. El poeta Sófocles escribe que Eros ha plantado su tienda sobre la tierna mejilla de las vírgenes en flor. Estas mejillas no son también lugares de elección de los besos amorosos. Euquinos, en una comedia, propone el besar por las asas, es decir, tomar por las orejas para besar. En Roma, Ovidio, excelente pintor de la pasión amorosa del civis romanus, se interroga quién que quisiera pretenderse hábil para los juegos del amor olvidaría el beso. Nos explica que aceptar un beso y no tomar los demás es merecer incluso perder los favores conseguidos. El besar no es más que un prólogo, aquel que, habiéndolo obtenido, no sabe obtener luego nada más. Es un triste amante, indigno del amor. Los textos sagrados del judeocristianismo y del islam evocan igualmente el papel que podía jugar el beso. En la Biblia, para señalar su amistad a los huéspedes que se recibía, era preciso dar un beso, sea sobre la boca, sea sobre la mano. Mahoma enseñaba a sus discípulos que el beso y, sobre todo, el beso en la mejilla, el cuello o los labios, dado con el fin de excitar el deseo del hombre, es una obra de Alá. Para completar los ejemplos precedentes, nos damos cuenta que el beso ha tenido otra función, esa parte de la amorosa. Y podemos añadir aquí que no se daba únicamente en el cuerpo, sino que podía ser aplicado sobre el suelo, en la parte baja de un manto, etc. Para ilustrar estos ejemplos, basta mencionar el beso feudal, esta marca de respeto y de devoción. El vasallo venía a rendir homenaje a su soberano, la cabeza descubierta y la rodilla en tierra. Recibía de éste un beso que era como el símbolo de los compromisos recíprocos que tomaban el señor y el vasallo. La cristiandad, que llegó a reprobar el beso a causa de su idea degradante del cuerpo y bajo la influencia de la traición de Judas, le concede, sin embargo, utilidad en algunos ritos. Una utilidad que encontramos en otras religiones bajo las formas del beso sagrado o devocional. Designamos así el hecho de besar a una reliquia sagrada o, en algunas ocasiones, a los pies de Cristo sobre la cruz. Para verificar este propósito, basta haber visto el gran dedo del pie de la estatua de San Pedro en Roma, usada por los labios fervientes de los fieles o pensar en el beso dado al anillo del Papa, etc. Una de las formas más sorprendentes de besar es el besar la tierra, que se encuentra siempre tanto en la Antigüedad como en la Edad Media. Se trataba, besando el suelo, de ponerse en contacto con la diosa tierra antes de comenzar una batalla. La mitología nos muestra a Hércules incapaz de triunfar sobre Anteo, que recupera su fuerza cada vez que en la lucha tocaba el suelo. Otro ejemplo para ilustrar esta idea, cuando la conocida batalla de Asincourt en 1415, los arqueros ingleses, en el momento de entrar en combate, se arrodillaron besando tres veces repetidas el suelo. Colocaron una rodilla en tierra y, a la señal, comenzaron a disparar. Así, sea político, el beso de la paz, o profano, el beso amoroso moderno, o místico, el beso de iniciación, signifique pacto, el beso feudal, o búsqueda de fuerza, el besar la tierra, sea legendario, el beso del príncipe encantador, o exprese algunos sentimientos no sexuales, el beso entre amigos, el del niño al padre, etc., el besar está siempre presente, acto y símbolo, íntimamente ligado al curso de nuestra vida. Y ahora vamos a leer la segunda parte del artículo que se titula De la complejidad del besar a su empobrecimiento. Y hay un extracto que dice Prende tus labios en mí y que al salir de mi boca mi alma pase a ti. Y comienza y dice Es la expresión de una impresión traducida por una mutua presión, dijo Martin Nimor en su libro Besar, pero cómo. Nos ofrece, bajo la forma de una boutat, una definición del besar que, para ser graciosa, no deja de destacar su simplificación actual. El Kamasutra, que puede considerarse como el equivalente oriental del Arch Amandis de Ovidio, nos propone diferentes maneras de besar. A simple vista, estas clasificaciones de la tradición india puede parecer técnicas, fastidiosas, de hecho, no es nada. Se trata de un código, más exactamente, de un verdadero lenguaje del amor, a la vez extremadamente complejo y particularmente preciso. Tal como enuncia este manual del Arch Amandis oriental, el besar puede llevarse sobre varias partes del cuerpo, la frente, los ojos, las mejillas, la garganta, el pecho, los senos, los labios, el interior de la boca. Cuando se trata de una joven, puede usarse tres tipos de beso, el nominal, el palpitante y el tocante, siendo estos un medio para la joven de desvelar sus intenciones claramente. En el beso nominal, toca solamente la boca de su compañero con la suya, pero sin hacer nada. Para el beso palpitante, deberá poner un poco al margen su pudor y con el fin de tocar el labio que aprieta su boca, deberá hacer mover su labio inferior, no el superior. Luego, para realizar el beso tocante, deberá tocar el labio de su amante con su lengua y cerrando los ojos, pondrá sus manos en las suyas. El besar puede aún revestir otras muchas formas. Puede y debe ser colgado, girado, presionado, muy presionado. Este último se practica manteniendo el labio inferior entre los dedos, ya que, tras haberlo tocado con la lengua, es preciso presionarla muy fuerte con el labio. Por lo demás, no hay mencionadas más que características físicas mencionadas. El Kama Sutra precisa que se da a no importa qué momento de la unión sexual, no teniendo el amor, ni arte, ni parte. Se dan también características lúdicas. Por ejemplo, los amantes juzgarán a quien se apropia primero los labios del otro. Si la mujer pierde, simulará llorar y apartará a su amante hasta que le dé posibilidades de revancha. Igualmente, se precisa que estas prácticas son reservadas a los hombres y mujeres de pasión intensa. Sin pretender la exhaustividad, podemos señalar aún otras formas, como la de besar concentrado. Esta forma de besar no es utilizada por la mujer, más que sobre un hombre que carece de bigote. Citaremos también lo que se llama el combate de lenguas. El sumario enunciado de esta codificación del besar podría parecer arbitrario e incluso a la larga inútil si el efecto buscado no fuera, paradójicamente, una búsqueda de la espontaneidad y de la novedad en las relaciones amorosas. Tampoco hay que perder de vista que el éxtasis sexual buscado debe permitir alcanzar el éxtasis espiritual en una segunda etapa. No puede hablarse ni siquiera brevemente del Kama Sutra sin hacer alusión a estos besos que serían adecuados llamarlos besos estratagemas, dando a este último concepto un significado positivo. En el besar que atiza el amor, la mujer debe efectivamente mirar el rostro de su amante y besarlo para mostrarle su deseo. El beso que distrae, por su parte, no se desarrolla en el curso del acto sexual, sino durante la vida cotidiana. Cuando una persona besa la imagen del ser amado, reflexiona en un espejo, en el agua o ante un muro. Esto se llama el beso que muestra la intención. De la misma manera, una persona que besa a un niño sentado sobre sus rodillas o un cuadro o también una imagen en presencia de la persona amada habrá hecho un beso transferido. El besar, o más bien su lenguaje, es omnipresente ya que incluso la noche en el teatro o en una reunión casta, un hombre que bese a una mujer la mano, si está de pie o dedo del pie, si está sentada, habrá realizado un beso demostrativo. Así, no podemos impedir el subrayar que a través de la lectura del Kama Sutra, esta obra maestra de la erótica india, nos gana la convicción de que el besar está lejos de resumirse en una simple condición precedente al acto sexual que adquiere la fuerza de una necesidad permitiendo a los amantes indicar sus exactas intenciones. Su humor en ese instante, sus necesidades, sus complementariedades aparecen así de la mejor manera posible. Parece realmente que el beso, tal como lo describe el Kama Sutra, sea más que una petición de amor, más que un juego, una especie de complicidad tácita en el lenguaje de los sentimientos que en su misterio adopta mil formas. El filósofo europeo Kierkegaard tuvo razón al definir el besar como un gesto simbólico que pierde todo su significado cuando se hace estando ausente el sentimiento que debería expresar. Y pensamos que el fin de los besos descritos por el Kama Sutra reside precisamente en el acuerdo entre los deseos de los amantes con sus complejas manifestaciones exteriores. Ahora vamos a leer la tercera parte del artículo que se titula Degeneración del beso en la relación amorosa. Y el extracto dice Quienes lean esto no dejarán de reírse de mis aventuras galantes señalando que tras muchos preliminares las más audaces terminan por besar la mano. Oh mis lectores no os equivoquéis puedo haber tenido más placer por mis amores terminando por un beso en la mano que vosotros los que habéis comenzado precisamente por ahí. Y comienza diciendo No es inútil volver otra vez sobre la constatación de que ciertos besos han desaparecido de nuestras costumbres o bien que otros permanecen siendo solo supervivencias como es el caso de los datos durante el ritual religioso. Además si nuestra sociedad conserva aproximadamente tres significados originariamente romanos del besar a saber el besar de amistad osculum el besar de los padres basium y el beso de los amantes escrabium su intensidad y su significado profundo se han eclipsado. Actualmente en la relación amorosa estamos muy alejados de las prácticas del Kama Sutra evocadas anteriormente. El besar estando considerado como un acto banal se ha convertido en algo superfluo como para hablar de ello o mencionarlo. Para darse cuenta basta ojear algunas revistas pornográficas o cuadernos de educación sexual se advertirá hasta qué punto se ignora todo del contacto a través del beso. La intimidad que necesita de total se ha convertido en relativa y sin embargo no puede negarse que en la vida de algunas personas el primer beso deja un recuerdo particularmente vivo más intenso que el primer acto sexual o el primer orgasmo. Actualmente no consagra ya la aventura el inicio de una relación de preliminar no es sino una simple condición antes de pasar a cosas más serias. El término mismo besar se transforma y el nombre en francés voicié besar hasta el siglo XVI era un eufemismo utilizado para llamar a la unión sexual. ¿Cómo no lamentar la relación y el valor que se le atribuía en ocasiones evocando estas expresiones? Beso de la vergüenza beso de Judas beso del perdón beso a la florentina beso al leproso beso persa y beso del príncipe encantador. En esta degeneración del beso podemos constatar seguramente una consecuencia de la degradación universal de las relaciones humanas o simplemente el resultado de la mayor libertad de costumbres. Pensamos por nuestra parte que más que el besar que es una de sus expresiones es la sentimentalidad y la magia del amor los que están desacreditados por el mundo moderno. En nuestra sociedad el beso carece de precio y apenas vehicula otra cosa que una simple técnica preliminar y se convierte para nuestros contemporáneos en obsceno perturbador es decir chocante. En la lógica de los espíritus inconsciente quizás pero actual el beso emancipado es decir empobrecido porque reviste únicamente una finalidad sexual no es indecente mientras que el beso sentimental es rechazado y será por qué no un día censurado por inútil como observación ese día ya ha llegado como podemos comprobar en resumen en las relaciones amorosas de hoy coexisten la mayor parte del tiempo dos clases de besos uno es simplificado el otro ha cambiado de significado en esta primera forma que representa el beso accesorio o simplificado se constata la desaparición de cierta técnica no siendo esta más que el soporte de un beso reducido su papel consiste en colocar en condición al partner antes de la unión sexual dejando de lado una gran parte de su carga sentimental o incluso afectiva la segunda forma es la del beso autónomo actualmente degenerada es decir del besar por sí mismo y sin utilidad sexual este beso se ha convertido en degenerado porque al ser muy sentimental o simbolizando un gran refinamiento erótico ha sido recuperado y banalizado bajo la forma de flirt una práctica que se inspira en lo que llamamos el beso autónomo no como una valorización del amor sino como ir a peor antes de una forma de sexualidad más higiénica sin misterios ni tabúes por utilizar expresiones de sexólogos en consecuencia afirmamos que es en la desintegración de algunas relaciones humanas de las que las relaciones amorosas forman parte y de las que resultan en el denigramiento casi sistemático de la sentimentalidad en esta autonomía del beso donde puede encontrarse la degeneración más completa y ahora viene a la conclusión que se titula el beso de hoy beso nivelado beso neutralizado y dice tras esta breve exposición sobre lo que nos parece componer la degeneración del beso y antes de concluir sobre su superficialidad actual en las relaciones sociales desearíamos mostrar mediante algunos rápidos ejemplos la influencia siquiera debilitada que aún conserva primeramente a título de anécdota y de puro folclore habría que señalar que la costumbre del muérdago en año nuevo se practica todavía más seriamente que hay que pensar de la prostituta que rechaza dejarse abrazar por sus clientes preservando así lo que tiene de más íntimo su boca el valor del beso es aún visible la supervivencia de algunos tabús que prohíben en países como la URSS la antigua Rusia y el Japón besarse en público este último ejemplo ilustra la paradoja de la intimidad que un beso llega a preservar incluso cuando se da ante extranjeros y el hecho de ver dos hombres abrazarse para decirse buenos días desvela aún que el beso es para ellos un dominio más íntimo y que han olvidado sus otros sentidos en la actualidad el beso amoroso el beso amistoso son los besos anestesias que facilita el mundo moderno en efecto en otro tiempo incluso para estos dos besos eran necesarias ocasiones importantes para darlos acontecimientos memorables un aniversario un matrimonio una reconciliación etcétera eran también una marca la realización de un parentesco la culminación de una relación naciente era igualmente un signo la exteriorización de una estima recíproca y la extensión de una amistad en una palabra la graduación de estos besos así como sus matices conservaban todo su encanto e incluso si se quiere ver más allá del gesto mecánico el beso es un acto que no tiene verdaderamente sentido como muchos fenómenos actuales no quiere decir gran cosa eso es todo este vacío y el mutismo que vehiculiza es contagioso podemos percibirnos de ello viendo que entre los grupos de jóvenes ha aparecido el beso que nivela el besar dado por automatismo a por así decir no importa quién no importa cuándo ni dónde hoy de confidencial meritorio y jerarquizado el beso ha evolucionado hacia el convencionalismo la monotonía la manalización y la uniformidad así este besar nivelador neutralizado igualitario carece de impacto y el rechazo de concederlo es sinónimo por parte de quien lo niega de discriminación y de rechazo abyecto como por lo demás un cierto tuteo es también obligatorio en consecuencia en nuestra época el lugar del besar es tal que de buscado y precioso se ha convertido lo más a menudo en inevitable desordenado y fastidioso y por qué no ver en esta desmitificación la justificación actual de este avarismo de sentimientos de este individualismo salvaje que lo ha convulsionado todo incluso algo tan simple y mágico como el beso de antaño bueno y este interesante artículo acaba con un poema que se titula el eterno besar y dice no existe más que un solo besar el eterno besar por los labios viene del corazón por los sentidos penetra en el alma irresistible y pura llama fuente de inmaterial felicidad labios de los que vienes la constancia es sagrada labios a los que vas el perjurio es proscrito por ti dos son en uno de carne y de pensamiento libres en esclavitud y del amor bendecidos amar amantes pues de la muerte soy la vida soy el eterno besar de esencia infinita vuestra parte en la eternidad por precio de vuestro amor en la mortal vía hasta nunca Dios os guarde mi felicidad en fin aquí acabamos este artículo y bueno podemos ver que como siempre todo se acaba degradando todo se acaba degenerando en este mundo profano actual es increíble hasta el beso no se escapa de las manos de la destrucción del hombre de hoy día así que bueno podemos ver como hay muchas formas diferentes de besar muchos propósitos diferentes como esto incluso se contempla dentro del Kamasutra hay incluso varios pensadores tradicionales que han hablado sobre ello y vemos que al igual que todo pues eso se acaba degenerando se acaba por usar el término aquí democratizando también o sea se acaba abriendo al público se acaba normalizando se acaba tomando por costumbre y por tanto se toma como algo tradicional algo tan típico del hombre de hoy día así que vemos que en realidad pues es como todo se acaba simplemente adaptando a la masa se acaba extendiendo se acaba revelando y acaba perdiendo el sentido original el sentido simbólico así que nada espero que os haya gustado que haya sido un artículo interesante y bueno seguiremos leyendo esta pequeña revista ya en los siguientes en los siguientes vídeos en este caso ya será sobre la magia sexual y el vampirismo en la antigua China también algo de astrología de chakras el signo de Aries y los estados múltiples del amor así que nada nos vemos en el siguiente un abrazo y hasta luego que nos vemos en el próximo